El cacique Raulín y mamá Juana Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena, contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena, contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Paile mi mora, estás salvaje, métele coraje Y no te me enraje, a trabajo dale Que nos vamos pa'l aire hermana Sando que ando con los tigres y la dominicana Es el tiempo que tengo ganas de a fumarme en punta cana Con mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir En Rupón por Latinoamérica repartir De rolin, pin, morena, calpino Que te traigo mamá Juana junto a Raulín Esto es 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 mamá Juana Ven bailando, ay ven bailando Ven gozando, ay ven gozando Que la rumba está buena Digo morena, pasando domingo es que me voy yo Y este tipo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loca cuando tú me besas papi Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loca cuando tú me besas papi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco ¡Ah! Vamos dale morena, rebocamos en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena México de muñecota, a los bolsing ideas Hasta que pase el sol, bailemos sin pena Vamos dale morena, rebocándose en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me aquí de muñecota, a los bolsing ideas Hasta que salta el sol, bailemos sin pena Ven bailando ¡Ve conmigo yo me sumo! Gozalo! Un притito sin rumbo Báilalo, a tanto domingo lo vamos Y gózalo, y no puedo vacilar por el mundo Báilalo, a bailar, a bailar Gózalo, bailemos hasta abajo más Báilalo, a gozar, a gozar Y gózalo, bailemos hasta abajo más Ah, ah, y vamos a jugar Morenita yo te quiero, morenita yo te adoro Ven, ven, Correa Blin Y mamá Juana Suena guitarra linda, suena, suena Ay sí papi, suéname, suéname Y este tipo Mamá Juana Báilalo, ay ven, báilalo Ven, gózalo, ay ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay ven, báilalo Ven, gózalo, ay ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Es que me voy yo Gracias por ver el video Gracias.